Y bueno, me voy y cerramos esta emisión con dos reportes ciudadanos, Adrián. El primero tiene que ver con estas imágenes que ya habíamos platicado primero de estas obras que habían terminado inconclusas y que, bueno, le impedía a los vecinos ingresar incluso a sus cocheras allá por la zona de la calle Maravillas. Pero bueno, no es todo el tema. No es nada más que no puedan entrar a sus viviendas. Ahora es esto. Me dicen en este reporte Fer Jiménez. Ojalá nos pudieran apoyar en reportar esta calle. Es la calle Maravillas. Dejaron obras en mal estado o inconclusas. Esto ustedes ya lo habían reportado por el tema de que no pueden ingresar los vehículos. Pero ahora se genera un nuevo tema. Se está saliendo la agua del drenaje y huele horrible toda la calle. Tienen al parecer un problema ahí. Y velo. Están ya en charcamientos con estas aguas turbias. Huele mal. Pues es agua de drenaje, aguas residuales que están estancadas ahí. Algo no quedó bien. Se construyó una calle aledaña, pero esto le generó problemas a la calle Maravillas, que además de dejarle escombro en su momento y que no podían ingresar los vehículos a sus cocheras, ahora se suma esta otra afectación, Adrián. Que las aguas negras están ahí expuestas al aire libre, porque al parecer hay algo que no quedó bien. No sé si es una fuga. No sé si no se conectó bien tema de drenaje. Algo pasó. Obras de la pasada administración que bueno, ahora tendrá que resolver el gobierno en turno. Entonces hacemos esta petición al ayuntamiento de Aranda. Repito, es calle Maravillas, donde está algún problema ya brotándoles ahí el agua del drenaje. Ojalá que se pueda atender este reporte de los ciudadanos, porque tener al pie de tu casa, a la puerta de tu casa, esta laguna de aguas negras, no es para empezar nada saludable. Y segundo, pues molesto por el tema de los olores y párale de contar.